aunque uno haga todo lo posible para que te quede bien pero depende la masa también fíjate porque yo lo que he visto cuando hacen pupusas de ayote lo que hacen es dejar la masa bien aguadita espérame que voy a hacer no chara aguada y como que la dejan aguada pero también como con aceite como que le echa bastante aceite a la masa para que quede así aguadita y que no se desprende tan fácil al menos es como que yo lo que he notado que son más así pero no se mucha masa diablo y se fue la edy pues cama si el me dijo comprar un dólar me dijo ya vemos que hacemos y a la peña aunque sea curtido echárselo mejor ahora porque mucho chile solo es más es siempre que y que no porque le dije que está comiendo la peña una de piña que no sino lo que solo para comer ha sido bueno pero es que no le gusta y se con ella que levanta la mano quien quiere irse con ella ve nadie ya vio pues la lipe bueno le vos si estás sos de respeto para la pupusa de pollo no como la heidi la gran cara que anda ya a mí solo porque no le salieron bien las pupusas enojadas y con uno se desquita no no ha aprendido no ha aprendido no ha aprendido a hacer curtido Y vos no escuchaste lo que dijo ella, vos no escuchaste lo que dijo la Jennifer, solo tortear puede, dijo, aquí la he visto yo haciendo tortillas, las tortillas te quedan bien así, redonditas, redonditas te quedan las tortillas. Esa tiradera de un millón, también no, 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 no. Deja estar comportándose así. Mucha masa agarraste. Hija, este, con unos tortillados o con las dos manos. Heidi, con una tortillado o con las dos manos. Porque ella estaba hablando de tortillar. No, ya me perdí Estamos hablando de tortear Tortillas Le hacen la masa Ah, ok Y luego le tortillas Ah, ok Y vos si tortillas Vos si tortillas O pupusas también puedes hacer Sí puedes hacer Pichos, échale más aceitas a planchas Está muy reseca Sí, pásenla ahí ¿Qué viste? La catalella, viejo ¿Quién hizo la catalella? Hizo así Y adivine quién puso los otros labios Pirro No Alguien en esta cámara, en esta sala Juan, no El diablo El diablo Vos La Casey La Casey o la Wendy O la Jennifer o la Margarita La Casey La Casey La Casey Viejo Es que aquí yo creo que nos vamos a volver a llenar No, no Si el sapo lo dice Porque vio No, es que No, es que Vamos a buscar a Pirri Vamos a buscar a Pirri ¿Pero por qué te dormiste a esa hora? Porque hasta esa hora me dieron sueño. No, pero ¿qué es triste haciendo? ¿Por qué son grandes? ¿Vos no hiciste nada? Sí, pero yo hice cosas buenas en la vida. Yo también. No, me voy a tomar lo que hice fue a desvelarme. Porque me levanté a las seis. ¿Pero es que ese vampiro sí te desvela? Sí. ¿Y es así por los vampiros? No, por eso es que... No me acabas de continuar. ¿Ah? Y eso es lo que yo digo cuando... ¿Hacía más cosas? ¿Hacía más cosas? ¿Hacía más cosas? ¿Cómo decir que hice algo rico? No hice algo rico. Yo no hice algo rico. Sí, si te hago así... O sea, uno con esas cosas... Viene de mentira. Viene de feliz. Viene de feliz. Vaya, uno debe de andar feliz. O sea, desvelado y todo. La mujer debe de andar sonriente. Sí. Vaya, vengo desvelado pero feliz. Pero aquí me quitan... Me ponen a la paciente. ¿Qué le hicieron? ¿Ah? ¿Qué le hicieron? ¿Ah? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Sí. A mí me cae más que... Yo me he esfuerzo. Nunca he cocinado. Me he esfuerzo. Yo sé que no me va a salir bien. Pero siempre me pone al hiper para que diga que él lo hace mejor. ¿O sea que... O sea que... No hay ni que estar culpando de tu fracaso. No. Es que yo... Todo lo que estoy... Pues a ver. A mí me ponieron a la Jenny. Y he hecho todo bien. A mí me pusieron a la Jenny. 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 Es que mire, todo el procedimiento lo hice bien. ¿Vale? Lo que todo te quedó mal. Lo que todo te quedó mal. Y le dice... Má, yo estaba haciendo todo y le dije a la Jenny. 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 Mira, mija, te voy a decir algo. Cuando yo vine. Ahí. El pueblo de Felipe, que uno de ellos todos negros estaba ahí en el pollo. Ahí deschazando pollo. Y ahí. Y ahí andaba poniéndose hielo. Eso pasó. No. 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 No, no. Y vos no estabas aquí en ese momento. Entonces Felipe tiene razón de eso para allá. Pero yo iba a decir que tenía que ir a la cara. Y cuando hacía esto, le decía... ¿Te quedaste mal? No, 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 no. Yo no puedo decir que la norma no, usted no me dio. Yo no puedo decir que la norma no me dio porque sí me tuvieron a ayudar. Ellos no pueden decir que no les ayudaron. Entonces, yo vi a Felipe... Felipe, dígame, de verdad, usted hizo todo. ¿Para que usted hizo todo? Sí. Y que yo, como querés que el bicho diga que no, si yo... Mira, andaba a guardar el pollo que lo estaba mosqueando todo, ¿ves? ¡Bien! ¡Bien! Pero Felipe es el que estaba desde allí. Y las putas están ahí abrilándose. ¿Y vos qué estabas haciendo ahorita, pues? Para él. Imagínate, no estabas haciendo nada ni de la cava. ¡No! La cava te iba a dar torteando y dije... ¡Ay! ¡Ya está la cámara! ¡Ay! ¡Ya vi a esta actúa! ¡A la mierda! ¡Cállate! 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 Y es, obviamente, el esfuerzo. ¿Quién subió a las seis de la mañana? ¡Si me dormiste antes de la mañana! ¡Tenía diez minutos de estar escuchando la conversación de ella ahí! ¡Todo! 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 ¡Escuché yo! ¡Todo! ¡Que te divertiste y que a las seis de la mañana te dormiste! ¡Y que la regala fue el desvelo! ¡Pero que de ahí por lo demás te la pasaste bien! ¡Muy! 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 Encontro Al Horna a ver mirala para que tanto chile esa la tuya está de presentación mire que Semina wait es que me voy a llenar pero no es que me voy a llenar pero pero mira bueno la presentación de presentación guarda bien porque va a ser la presentación oiga al final no muy poquito a la peña tiene que vernos 34 a la peñita gracias por salvarme la base es que sí para la competición aunque quien sabe que allá de aquellos camila a los tragos usa adiós que último lo pasé que lo de él es muy chiche ay no hija no se le pueden botar echarle un trastecito mañana en la mañana como esto no se bota ya en una soperita se echa se guarda la refri mañana lo primero que se cocina un dios mucho huevo quebrado tía y todo eso le sobró ay con un ayotito ya cuánto hicieron tres con uno tenía que ser suficiente mamá para que a la casa va a decir ahí como un cobre lo que va a comer no lo creo vaya usted porfa este ahí en el desvío del Zunza media hora tiene que estar bueno ya llega ahí en el desvío del Zunza no siente que pica pica jajaja nada pica hola Hola.